Pedro Avilés, el primer jefe del narco en México apodado como el León de la Sierra, fue el maestro criminal de varios temibles capos de la droga. El narcotráfico ha cambiado en los últimos años, antes la violencia era innecesaria y las organizaciones eran escasas. En la década de 1970 solo existían dos organizaciones identificadas por las autoridades federales, estas dos bandas del narcotráfico, las cuales ni siquiera eran llamadas cárteles sino, clicas, eran la Organización del Golfo y la del Pacífico. Esta última liderada por quien es considerado el primer jefe del narcotráfico en México, Pedro Avilés Pérez, mejor conocido como el León de la Sierra. Se le atribuyó dicho apodo por hacer de las montañas del Triángulo Dorado uno de sus centros de operación, desde donde convirtió al negocio del tráfico de droga en un modelo de organización en la siembra, cultivo y distribución. Antes de que Pablo Escobar se consolidara como «el patrón del mal», Avilés Pérez ya traficaba cocaína a Estados Unidos proveniente de Sudamérica. En Estados Unidos su contacto era Max Cosman, el rey del opio, quien era miembro de la pandilla de Benjamin, Boxy, Siegel de la familia Locke y Luciano. Luciano era jefe de la mafia italo-norteamericana, grupo que desde la década de 1900, operaba en México. A causa de la Segunda Guerra Mundial, México se convirtió en el escenario ideal para la siembra de drogas, esto debido a que la heroína era utilizada en los hospitales de guerra. Por ello, Locke y Luciano propuso al gobierno del presidente estadounidense Franklin Roosevelt impulsar el cultivo en México para suplir la escasez de heroína y morfina en el mercado debido a la suspensión de flujo de heroína proveniente de Turquía. Bajo las órdenes de «el León de la Sierra», se encontraban hombres que años después serían temibles capos de la droga. En el círculo más cercano de Pedro Avilés estaban Miguel Félix Gallardo, quien sería el líder del cártel de Guadalajara, organización que precedería la del Pacífico, y lo apodarían el jefe de jefes. También estaban Ernesto Fonseca Carrillo, don Neto, brazo derecha de Félix Gallardo, Manuel Salcido Usueta, el cochiloco, uno de los hombres más cercanos de Avilés Pérez. Sin mencionar a Juan José Quintero Payán, don Juanjo, quien a la larga sería cofundador del cártel de Juárez, y Pablo Acosta Villarreal, conocido como «el Zorro de Ojinaga». El último en el primer círculo de «el León de la Sierra» era Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, uno de los fundadores del cártel de Guadalajara y posteriormente del cártel de Sinaloa. El segundo círculo cercano de Pedro Avilés Pérez estaba Amado Carillo, quien sería conocido como «el Señor de los Cielos», fundador y líder máximo del cártel de Juárez, además de uno de los primeros, junto con Félix Gallardo, de vincularse con Pablo Escobar en Colombia. Asimismo estaban Rafael Caro Quintero, llamado «el Narco de Narcos», otro de los fundadores del cártel de Guadalajara con «don Neto» y «el Jefe de Jefes». Finalmente estaba Ismael, el Mayo, Zambada, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa. Laborando apenas como sembradores o sicarios, estaban Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, su mano derecha Héctor, el Güero, Palma, así como los hermanos Arellano Félix y los hermanos Beltrán Leiva. En aquellos años, la violencia era prácticamente nula, incluso se veía como una amenaza para el negocio. El pacto con las autoridades contaba con dos bases. Avilés Pérez mantendría la paz en las zonas de operación y circular el dinero para beneficio de la economía local. En plenos festejos patrios, el 15 de septiembre de 1978, el León de la Sierra, fue asesinado en una balacera en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con versiones extraoficiales, Avilés Pérez fue víctima de una trampa realizada por el ejército mexicano. El capo criminal se dirigía a una cita cuando fue alcanzado por militares, quienes le quitaron las armas y posteriormente lo asesinaron. Con la muerte de «el León de la Sierra», Félix Gallardo tomaría el liderato de la organización creando así el cártel de Guadalajara.